en el momento de comenzar con la información deportiva, tenemos buenas noticias para Guatemala y se trata de los Juegos Bolivarianos de Playa en Iquique, Chile, con una destacada representación de Andrea Aldana, abanderada por supuesto de nuestra delegación. Bueno Andrea, ¿qué sintió en el momento en que le avisaron que usted era la abanderada de la delegación para estos Juegos? Pues en realidad bastante honor venir y saber que soy la abanderada, yo estaba en Argentina entrenando mi nuevo velero que voy a estar peleando ahora el ciclo olímpico con Jason Hess y me dieron la noticia y la verdad que muy alegre, muy contenta y honrada de llevar la bandera de Watt. Bien, ¿y cuáles son las expectativas que tiene? Pues en esta competencia las expectativas que tenemos con mi entrenador son dar lo mejor de nosotros y la verdad que somos 6, 7 competidoras, somos pocas competidoras, así que el nivel sube un poquito y a dar lo mejor, ¿verdad? ¿Qué le dice a toda Guatemala? Que nos apoyen, que miren todas las noticias de ustedes y todo y que vamos, Watt.